salí de ahí salí de ahí me encantaría verles las caras a través de la pantalla cuando les dije que íbamos a jugar en orden cronológico estaba hablando bien en serio perras así que ahora de esta parte que terminamos de una forma muy turbia tenemos que ir con el primer DLC llamado The Depths o las profundidades vamos vamos a ver qué nos espera estamos en el agua ¿se acuerdan cuando? ah yo siempre el nombre Berylina y Merlo lamento ¿se acuerdan cuando nos estaba corriendo algo? ¿nos estaba corriendo algo en la basura? qué raro empezamos con un sueño para le pifé a la bombilla además para un poco pasamos por acá con Six con esto se agarra con esto se salta es el revés que en el 2 perfecto pasamos por acá con Six alias Beverly literal pasamos por acá no sé si nos escondimos por debajo de una de estas camas incluso sorry si reviso un poquito eh ok miren 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 hay alguien que se está escapando y esa cosa esquerosa la está buscando por eso este lugar se llama la presión comprendo se la está llevando no dejan ver muy bien hacia dónde pero bueno imagino que a su celda señorita en lo que a mí concierne parece un chico un barco este dibujo si lo conozco esta es Six esta es Beverly y acá hay una caja con uno de esos payasitos los demás dibujos no lo entiendo no te mates a no se mata buenísimo pero ese ruido si lo conozco que asco que asco que asco que asco ah pensé que era la cosa esa asquerosa fea con sombrero no es esto y ya veo que vamos a tener que ir por ahí no es re loco fíjense en el capítulo anterior estuvimos por acá tengo entendido que los DLC duran poquito me dijeron algo así como de media hora literal así que me parece que voy a hacer cortes en donde yo busco e investigo que me tardo lo mío y después puro puro game ok m no este se traba como todos perfecto y pensé que era una estatua vení para acá y cuídate ahí yo estoy la estoy viviendo ver y lena y marza y voy en ver y lena y marz nosotros somos una chica la del pintorcito la del chubasquero la del jardinero depende de su país creemos que somos six pero no somos esta chica six todo esto lo apagó ella por cierto en el capítulo anterior somos otra chica que se revela al final de hecho six tiene un estilo muy me arriesgaría a decir egipcio por el pelo y eso y justamente lo que hacemos es nosotros en avanzar todo el rato siguiéndola a ella siguiéndola tratando de escapar como lo estamos viendo ahora como todos los chicos intentan escapar siempre de los adultos y nos vamos cruzando con ella todo el rato y nos vamos cruzando con ella todo el rato si tuviese la trenza larga hasta me arriesgaría a decir que era pero no no puedo no a llega ya decía yo es una botella a los dlc también tienen cosas duplican mi investigación señor se palo se palo me cague yo misma haciendo esto puta madre que me parió siempre lo mismo creo que yo soy el clásico mi definición podría ser el clásico m en donde está esa persona en bicicleta se pone un palo entre las ruedas y le eche la culpa a alguien bueno no le echo la culpa a nadie pero yo me pongo el palo bien en la rueda eso y yo soy esa si es ese bien como ven bueno los que me siguen desde el líder en el mero uno es exactamente lo mismo los chicos escapando te pueden quizás dejar algo así atadito te pueden empujar una puerta pero no te esperan corren por su maldita vida él es exactamente lo mismo que está pasando acá pero que de hecho el líder en aimer este está se nota un montonazo que está como muy es como muy igual y el líder en aimer 2 tiene la misma esencia todo pero hay un cambio hay un cambio hay un cambio y bueno yo me tiró había que tirarse no 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 subí a lo que sea a para igual si estás parado parado no sé si puede haber algo acá yo si hay cosas que le tengo mucho respeto es el tema del agua tipo a amnesia hello un montón de juegos así que tienen cosas que tienen que ver con el agua en donde hay bichos en el agua no veo nada que se puede empujar a soy una tonta doy clases los jueves no cobró mucho ven esa valija de ahí tiene para agarrar se empuja esto no decime que sí por favor sí 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 espero que no haya que pasar mucho por agua porque inspección time ok buenísimo el juego me castiga acá eso el juego me castiga el juego sabe que todavía tengo la herida abierta entonces dice sabes qué y le vamos a dar a esta chica lo que no quiere a este rastro este rastro cochino que parece y cor parece algo así es donde suelen haber estas estas mierdas esas mierdas las mierdas asquerosas corre por tu vida yo te voy a poner nombre a vos déjame nomás pensar del sate eso grande que grande salte para dónde aunque trepan no no trepan menos mal salta bien por el amor de dios bien donde prende 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 uno tiene que chequear siempre no o se van a mandar así nomás no por supuesto que no che veo que está todo sigue con el tema del agua no me gusta nada además tipo ya lo vi en el sueño me entendés el hecho de que haya que nadar y me pongan eso allá como para trepar no me gusta un carajo se los voy a decir voy a saltar y voy a nadar por mi maldita vida porque sé que hay algo que está viniendo la música bueno otra vez me equivoqué repara no hoy cayó se puede trepar ahí igual pero no sé hasta dónde es pánico y hasta dónde puede ser realidad si hay algo que vi en los little nightmares es que normalmente los sueños miren este juguete es la primera vez que un juguete de esa forma si hay algo que aprendí de los dinamars es que los sueños normalmente los sueños terminan convirtiéndose en en algo real algo del futuro como quieran verlo no sé basura hay como mucha corre 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 por favor no me gustan las cosas en el agua se puede ver se puede ver qué es no me gusta no saber qué es hay algo para tirar eso es clave en verdad si hay algo para tirar solo que ven ese movimiento ahí está ahí no o está allá en esa línea está allá me voy a pegar acá no quería hacerlo tan de buena bueno me patiné como en la pileta me patiné me quería pegar acá y acá qué onda me estaba por tirar me desnuzco no me desnuzco no acá teníamos algo para tirar yo me alejo del agua no sé qué tan profundo es esto no no es nada profundo perfecto no apunta pero mira corremos para este lado no sé qué tan rápido son esos bichos son rapidísimos rapidísimos ok listo se van a meter por acá así que me voy a infartar me dijeron no sé qué tan profundo no sé qué tan profundo en menor o no no es y con a la vida que subas que tenemos por acá a alguien me dice que le va a este muchacho otro que no quiere ok decime que esto es un logro porque que hace esto acá con más ganas mi amor te faltan vitaminas ok no primero de esto claro se aprendió qué onda con esto no va a pasar algo acá a claro que sí de llena de agua se llena de agua el lugar y esto es a tiempo me va a permitir entrar en etcétera a llegar hasta allá a ver tipo lo apago me tiro nada ahí voy para ese lado pero quiero ver acá ratas no me quiero ahogar no me ahogo no hola a entrar por ahí es lo mismo yo decía esto te llevo a otro lado así o si hay que venir por acá lo vi lo vi lo vi estoy ciega no tanto nadar como un desgraciado por acá rápido no te topes con nada vieron que no no moví tanto la palanca un poquitito y acá podría subirme a la escalera ahí va eso uy estamos muy lúcidos uy ya la tenía que cagar dios déjenme que se me enfríe un poquitito nada 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 no con estos aunque se haya agachado solo dije esto es profundo no 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 están viendo eso pero vamos nomás dale dale ay caer así cosas malas bien bien muy bien tranquilos no pasa nada de acá vamos para ay iba a ir hacia el sofá no 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 saben que me lo vi venir tipo se dieron cuenta como 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 quema la leche que eso para un poco loca para cuando venga ahí va subite subite la caja la caja la caja no va a resistir eso igual subite 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 que era eso va a venir por vos si lo sabes corre nada hace todo lo que tengas que hacer trépate que asco wow para un poco yo a todos los trato de hijas de pero tranquilamente podría ser un hombre eso no no sé la realidad es que para mí son todos bichos subí prende la luz bueno me diste un impulso no 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 subí 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 prende la luz bien estoy viendo la botella quiero hacer esto no no quiero hacer esto soy muy mala shh pensá respirá calmate calmate me caigo para un poco para un poco ahora lo solucionamos no te saltes para allá este chico quiere morir me siento peor que en el Titanic me hiciste caer dios que está pasando estaría odiando eso a ver la clásica botella esa que se ven en las playas en las pelis con un mensajito te va esto ah soy nada ni para eso sirve bien ruta de escape Watson el hecho de saltar así te saca un montón de tiempo no de tiempo sino de que jaja jaja que pasó pescado podría ser un pez feo vamos a verla esto saltamos para allá sonrider quien te conoce y hay que quiero mirar eso es una botella si bien dos botellas seguidas hay que agarrar eso perfecto y me imagino que lo vamos a usar para columpiarnos o hasta ahí solta loco lo estaba agarrando es de un nene una nena es la razón por la que eso estaba agarrándolo no hay que explicar mucho más solo una foto captura agarrate ay dios de hecho si se fijan que bien que está hecho pero no me gusta justo un poquito a la izquierda arriba en diagonal se ve la marca de una mano así que horror falta bien uh columpiese columpiese soltadate ahí va bien botella es pescado es pescado pescado pensé que no sé por qué pensé que comían tipo vieron tipo de neverland bueno flashe una cosa así uy se ve un poco ah claro hay que hacer esto para yo estoy boludeando pero hay que hacer esto para efectivamente correr porque nos da tiempo no nos da nada de tiempo ah no 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 qué me pasa qué me pasó me tocó y yo estaba boludeando pero claramente hay que hacer eso para distraer al monstruo al monstruo de lagones lo tiramos bien para allá y ahí cuando lo va a buscar corre dale ¿qué tenés? turbola toma de lo que lo pare ajaja oh dios me da mucha ahí se está comiendo lo que tiré es un bicho bastante inteligente está hecho de basura ya veo que me meto y no salgo eh ¿se puede mover? no uno tiene que ser limpio apunta oh por dios santo esto es una una cabecita medias medias chiquitas medias de niños esto lo apunta así no puedo tener tan mala puntería así me va en el amor por dios santo tira eso tira bien eso bien 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 yo sabía yo sabía pensé que era otra late igual pero no bueno acá viene a parar todo tipo de ropa prendas queda bastante claro que este lugar que no sé si es parte de la prisión que es donde estuvimos en el capítulo anterior con Beverly con Six no tengo idea si forma parte del mismo lugar sinceramente no sé claramente tiene que ser para el otro lado no me suelto listo ok se hunde ah no está el coso yo ya estaba traumada perfecto vamos a investigar bien no me quiero dejar ninguna de esas cosas extrañas tuqui ok tranquilo raro perdón la cámara es que está inspeccionando acá claramente alguien estaban atando tiene pinta de ser esa clásica de atarte para que estés derecho pero no sé está todo atado me imagino por el tema del agua ¿no? ahí hay algo adentro un ñamo y ahí hay un cuadro que parece una isla sí parece una isla hace rato que no veo un ñamo igual ñomito no era un ñamo ok vamos a hacer un poco de de parkour de parkour que estoy diciendo de cosa vení para este lado primero acá ahí está me hago se mueve divina la cosa me trabé no me hagas nada no vale agarra la llave uy voy más lento uy voy más lento no salto ¿no? creo que no salto con la llave por eso ya 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 entra entra corre no hay nada dale 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 ok a ver que tenemos por acá nada ok claramente esto está conectadísimo dale dale bombón dale al voto en todo caso la que salta mal soy yo qué bien hecho que está qué horror ni perdón hay acá hay acá un hueco la tendría que tirar por ahí ahora me arrepiento es como que no la puedo si hay esos salgas son algas pero hay una mano grande creo que la primera que ve la marca de una mano grande más algas no me está gustando estamos yendo de aviso a que sí me que eso es un maniquí bueno ya sabemos lo que hay en el agua es completamente asqueroso horrible y repulsivo y creo que es un hombre calvo que hace a el bicho no me agarres por favor ya te dice que eso es horrible no solo chico hay soy un menor huevos subíte porque no te subes porque no te subes alguien me explique por qué no se sube estás en el agua soltá el mate estúpida y acá llegaba bien por qué no se subía a porque me estaba subiendo mal claro cómo te vas a subir un barril en los bordes que te puedes agarrar o de los costados que es completamente redondo esperando que cosa más asquerosa parece no sé cómo decir parece como cuando te vaneas y estás mucho tiempo en el agua asco asco bueno lo mismo pero versión abuelo calvo mira bien lejos de la vida por favor bien 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 lo fue a buscar lo fue a buscar lo fue a buscar corre no más corre porque lo fue no no acá 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 no llegas ahí acá sale perro se va se va el tiburón no más y eso era una trampa me parece ¿no? claramente no se llega subí no me hagas esto subí no se llega no puede ser no pueden jugar así con mis sentimientos si se llega menos mal porque eso no o sea te puedes salvar pero bien de acá a los barriles llegamos de una porque a los barriles no llevo bien se le empujó no importa nos vamos nos vimos esto no es estable esto no es estable bien 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 esto es un poco más estable bien vamos a saltar al rojo vamos a saltar azul y de acá lo tenemos ahí lo tenemos ahí lo tenemos ahí ah estaba re lejos nada claro la tapa de un inodoro eso te hunde eso se dio la cabeza fue así como casi me hace matar bueno voy a confiar en el barco y de ahí otra perspectiva estos son cuerpos que hermoso ah el barco te da te da el impulso para que esto te agarre subite 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 no se puede fiar de las tablas vamos a caer al lado un desastre subí 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 sin miedo sin miedo al éxito vamos a vas a ahí nada por aquí hay cosas ahí Que no sé cómo llegar A ver Ok Lo sufrí Lo sufrí un montón Tuki Muy bien, chiqui Muy bien No sé qué hace esto, pero No hay para subir Hay que seguir Hay que seguir Después de Se me matan todos, señor No, desde acá No me jodas ¡Woo! O sea Después de lo de la botellita Me caía la mierda Y acabo de presenciar eso Quiero mirar Antes de Ok Manivela Bien, 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 bien ¿Tenés logro? A ver, pensemos Ahí está la manivela La manivela es triangular Entra ahí El bicho seguro está en el agua Así que hay que apurarse Porque de acá Acá está Ya Llegamos Sí A ver No No llegamos Vos me estás diciendo Que eso no te mató Pero el otro sí No No, 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 no Así no son las cosas Así no Acá hay una escalera para abajo Así no funcionan las cosas en la vida Pero fue muy gracioso Porque sinceramente Lo de antes me mató Y para mí la caída Era como Una caída tipo Express Tranquila Manivela Yo dije La tiré justo Detrás de esto La puta madre No la sueltes No la suelte Haceme caso Y no la sueltes Ok Subir por la escalera Con la manivela en la mano Impossible Pero Dejen que mis dos neuronas Hagan conexión Válido Y sube el agua Ya les dije Hoy estoy Ahora esto está todo bien Y por lo tiramos Por allá Tenganme paciencia Ahora sí Ahora sí Parate pero En el borde Tuki Ahí va Muy bien Muy bien Ahora hay un tema Es lo que dije Antes Que creo No está mal Yo meto esa manivela ahí Y yo Acá no llego Tipo tengo que Sí o sí Hacer esto de nuevo Y de hecho Lo hice 20 veces Por boluda De gratis Vamos nomás Para meterle un poco De sazón Está bien Por tiempo Está bien No No me quejo Estamos ahí Subiendo la cosita Al tope No te trabes con nada Vos podés Chiquito Vamos a salir de esta Si la estoy sacando A la otra loca Bien Uh Está muy oscuro No importa Revisamos Qué bueno esto De la cámara Que se puede mover Lo que si no Quiero que hayan Esas babosas asquerosas Qué bueno esto De la cámara Que se pueda mover Con tanta Libertad Porque Te ahorro un montón A veces Por ejemplo En lugares así Tan cerrados El tema de registrar Ah, ah, ah Me estaba esperando Sentado Subite 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 Uh, esto es muy Stranger Deep Gira, gira Que lo está Lo está Lo hunde ¿Por qué haces eso? ¿Por qué eres así? ¿Por qué lo haces mal? Ah Mamá Qué horror Mami Qué asco Bueno Lo rompe Perfecto Sabes que los dos Entrábamos En el coso Bien Esto es Stranger Deep Total Yo le gané El calamar Me pareció una boludez Esto no es tan Esto no es tan Boludez Me agarra Me agarra Me agarra Me agarra Me agarra Y no sé Qué más Se me muerde Los piecitos Gira Gira, 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 gira Gira Sin miedo al éxito Andamos para arriba Y Calcularla bien Por favor Pero Boludo No querés vivir No querés vivir A ver si llegás a esto Aunque sea Dale No, no quiere vivir Igual lo engañamos un poco A ver No lo engañamos nada Si me muerde los piecitos Más de cosquillas Me parece Y que no Intente Agarrarme en el aire Ya lo dije Nada de No sé para qué Me columpí De esa manera Esto sin Frenar Ok Sin frenar Sin frenar Sin frenar La hice mal Tenía que ir ahí Me agarra Me agarra Me agarra Y es muy feo No ¿Qué es esto? 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 Analicemos Analicemos Antas superintuces El bicho está abajo No sube por esto Si no Ya estaría gritando Bien La puerta La puerta No tiene pinta De que se va a abrir Hay una tele Hay que electrocutarlo Perfecto Hay que prender esto Eh Eh Soy muy fácil De Gravity Pulse Desde esta creo Bien Vamos chico Te vas a llamar No te puse el nombre Bueno Como sea Tuki El poder De la reacción Ah Me está esperando Ahí La mierda ¿Puedo empujar esto? Algo No Nada No Encima tiro eso Me queda saltar Y subirme a la maleta Vamos 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 Subite 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 Eso No Subite Idiota ¡Qué asco! ¡Dalo todo! ¡Pelón! Ya está Gente, le voy a ser sincera Estoy chivando O sea, sinceramente Me puso muy nervioso Sí ¿Qué cosa más fea? Ah, ¿no se puede subir así? Pensé que sí, ¿eh? O tal vez yo salte mal Siempre he probado dos veces Porque yo sé que el 99% de las veces Yo salto mal Dicho y hecho Bien Prende, prende, prende Revisando, revisando Nada Bien Acá Escaleras Debajo de las escaleras Nada Me estoy moviendo como un Acá Acá hay algo A ver, a ver La botella la veo Perfecto Me encanta Realmente Que cada uno de ellos Beverly o Six Not Alone Me encanta Que cada uno de estos Chiquis Tenga como Este tipo de coleccionables O cosas Digamos ¿No? Yo sé que Me pongo muy maniosa Entonces Por eso hago tantos cortes Intenté llegar Saltando De la escalera Ups Tengo mano de manteca No se los recomiendo No es una de las botellas Y además Creo que el logro Indica que Ya está Y acá estamos Eh, volvemos a la parte arriba No, no, no Me escapé Me robaron Ahí está Beverly Tal cual la dejamos En el capítulo anterior Y yo soy este chico Y ahí hay más chicos Oh Me van a hacer el caldo No, no, no No, no